Laura, estamos hablando de los trans, México, Colombia, Israel, todo esto. Una cosa importante por saber, hay transvesti, hay trans. Para ser trans tienes que haberte operado, tienes que haberte cambiado el género, simplemente vestirte diferente, simplemente actuar. ¿Cuál es la característica? Ya entendimos cuál es la diferencia también con lo que es un homosexual, que es más preferencias sexuales, pero acá es un gusto por un cuerpo diferente. Exacto. Bueno, hay una cosa que es que travesti se relaciona con el hecho de hacer un tránsito. Aquí, por ejemplo, hay una definición acá en México diferente a la que tenemos en Colombia. Entonces te voy a hablar de la de Colombia, ¿te parece? Perfecto. Porque la de acá no la conozco mucho. Por ejemplo, ayer estuve hablando y me sorprendió que tenemos algunas diferencias. Por ejemplo, en Colombia existen personas que son transformistas. Son aquellas que hacen un tránsito momentáneo en los géneros. Entonces puede hacer que hoy en el día sea un hombre y a la noche decide vestirse como mujer, y sale a la calle, va a bailar, va a los bares como mujer, y al otro día vuelve a ser un hombre. Entonces es una persona transformista. Está en los tránsitos permanentes. Las personas travestis se les asocia allí con personas que son un poco más, digamos, mucho más llamativas. Entonces se ponen senos más grandes, colas más grandes. Generalmente además el transvesti se considera hombre a mujer. Muchas veces, o sea, como que lo identificamos más. Claro, lo que pasa es que es una persona que es un poco más llamativa, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Pero no solamente eso, sino todo radica en su genitalidad. Entonces, por ejemplo, a una persona travesti no le interesa hacerse una resignación genital. Entonces, pues no tiene problema. Simplemente adecua su cuerpo a lo que quiere ser, pero con su genitalidad no tiene problema. Y ahí entramos, quienes somos transexuales. Yo soy una mujer transexual. Una persona que se ha hecho una operación para ir cambiando y ajustando su cuerpo al sexo, al género en el cual quiere ubicarse. Entonces, esas son las personas transexuales. Aparte de las personas transexuales, no buscamos simplemente ser vistas como mujeres, sino ser reconocidas como mujeres. Cuando vamos por la calle, todo el mundo dirá a ser una mujer. Y yo ando muy feliz acá porque aquí paso como cualquiera. Eso me encantó de mí. Dime una cosa. Bueno, no te conoce, no se sabe. A lo mejor si tuvieras, si saldrías a decirlo, a lo mejor te verían diferente. Claro. Muy probablemente, y más en este país. Mira, en Bogotá yo tengo, o sea, yo siempre le digo a la gente para hablar de las violencias de género. Y es que todo depende qué tan femenina o qué tan masculina te ves. Si tú te ves muy femenina, pues pasas muy bien. La sociedad te acepta. Pero si se prenota mucho, la sociedad no te lo perdona. Entonces no pasarías tan bien. Yo, por ejemplo, le digo a todo el mundo. Yo a la mañana me levanto y tengo mil cosas por hacer. Entonces nunca me alcanzo a arreglar. Entonces nunca me alcanzo a maquillar. Y entonces me subo en el autobús y me voy maquillando. Y yo siempre, que las señoras se me sientan al pie y comienzan a preguntarme, ¿tiene usted esposo? Y les digo no. Y comienzan a hablar, me preguntan cosas y mientras tanto llamo de maquillante. Y mi pregunta siempre es, ¿qué pasaría si esa persona supiera que quien está a su lado no es una mujer como ella se lo imagina? Una cisgénero. Entonces una mujer que nació como mujer, sino una mujer que ha hecho un tránsito. Entonces yo les digo, el trato no sería el mismo. O por ejemplo, cuando voy al médico, ¿qué pasa? Y me dicen, señorita, usted ya se hizo la citología. Y le digo, doctor, hace tres meses. Para mí eso es satisfactorio. O cuando voy por la calle, le puedo hacer una encuesta y me hacen encuestas de cuántos hijos tengo. Entonces siempre digo, tengo dos. No tengo dos. Pero tengo dos. Dos. Le digo a todo el mundo. Como mujer hoy en día, ¿cuál sería tu preferencia sexual? Mi preferencia sexual. Yo soy heterosexual. Me gustan solamente los chicos. No se sentiría... Va, me tiene que tomar. Este, dime algo. ¿Sí? Cuando vas en la calle, cuando te ligas a un chavo, o sea, como mujeres, las mujeres te ligan, etcétera, etcétera. ¿Se lo dices? ¿No se lo dices? ¿Cómo es tu actitud? Bueno, un día aprendí que es mejor decirlo. Hace algún tiempo salía a los bares, iba por la calle y me pedían el teléfono. Y claro, se los daba sin problema y todo. Pero hasta que un día pasé por una situación muy desagradable y entonces ese día dije, nunca más vuelvo a salir con alguien que no sepa quién es otro. Así nos evitamos problemas. ¿Qué sucede cuando les dices? Pues mira, la reacción es que algunos lo toman muy bien y dicen, bueno, vamos a ser amigos, ¿no? Y algunos, por ejemplo, como mi expareja, terminamos siendo muy buenos amigos. Terminamos siendo muy buenos amigos, tuvimos una relación bonita, duradera, pero se fue a Panamá. Y, pero bien. ¿Te interesaría que fuera alguien de la comunidad en un momento dado? Claro, sería. O sea, eso sería el ideal, ¿no? Eso sería el ideal algún día encontrar un hombre judío que te ame como mujer, simplemente. Y dime algo, ¿has platicado esto con la gente de la comunidad en algún momento? Nunca. O sea, mira, te voy a confesar algo. Es la primera vez que me acerco tanto a la comunidad como lo estoy haciendo acá. ¿Qué esperas? A ver. O sea, mira, te voy a confesar.